Soy tuya, te vendo sueño Cuando estoy contigo, algo más bello Lo mismo que voy con él El bebé que no es tuya, te vendo sueño El bebé cuando está contigo, soy lo más bello Lo mismo que hace con él Compañero no entiende, pero comer no se puede Está pagando algo, hay que dejarlo y eso es lo que lo debe Que el nivel que uno está, a que más se lo muere La escuela no circula, hoy te lo doy y se te mueve Haz de aquí, la que tiene más primo No le pongas y ganas, hemos pasado con lo vivo En el inicio no deja que un cuero de cariño Está muy bien, utilizado de vueltos sueños como un nicho Cuando vamos a ese sistema, el tirado de vestido Todos fueron pelejeros que lo abatran con un cepillo Me hicieron una cuica mal, pero con photoshop El cajuicio aponte, no ganaste, no se le tonó Polo, se le advirtió, pero se va a todos los brazos Al quedo mío que da mal, ahí se lo meten los bobos Sonido señor Pero a todos tus peleantes Vstan, sabes que vos te testas, fuente de więcej Sonido señor ¿Por qué mejor momento? En planes de mi hija Justo ahí te mando con la realidad Dos pedologías en esos burros Sonido señor Soy extrapgebencial el sueño cuando estoy contigo es lo mas bello lo mismo que voy con el el sueño dice que no se le duele cuando esta contigo es lo mas bello lo mismo que se conviene yo compañero no entende pero comer no se puede esta pagando algo hay que dejarlo y ya se lo que lo debe que el nivel tu no esta a que mande tu mujer y la huella no circula hoy te lo doy se te mueve a seguir la que tiene mas primo no de bocas tiguerones como pasado por lo vivo y pienso no dejarte un cuero de cariño esta momento utilizado de vuestros sueños como un nicho a los huevos ese sistema el dilata vestillo un número de callejeros que no lo atrajo un cepillo me hicieron una curca mano con photoshop el caju y sapote con el ángel total el tono se le asigio pero se va a todos los huevos el dedo mio queda mal hay si la mente es bobo no se animo el video pero todos tu peleaste es mas 15 años o se nos pisó y se despegaste la tuya te ha vendido a mi mejor momento en planes de mi gira estoy poniendo la vida y nos vamos con la realidad los ricos para la persona son burros los que no son la que yo bobo mi gira mi gira mi gira siempre te tengo que pensar siempre te tengo que pensar como empresario que te tengo un 20 días y no chique mi tiempo libre no salgo de tu instagram como camina me ha dejado una intriga quiero saber si sigue con tu voz porque te veo porque te veo cuando sales de compra y me provoca solo como mera vecina tu pedo me ha fechao yo le voy a enamorar te te ando te te ando vecina de maz cray yo le voy a endeavors pero me lloran yo creo� mi gira muchas veces esta ella me Harmon y arro me lloran me tomo la sorpresa ow para ellos y 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 nadie la conoce entre 3 de 10 en 4 y te la dejan en 12 no por ser conmigo te nos quedo como Mike Tyson los menores siguen mis pasos y no son marco chalzo de tu eres tigre de cartón, tu crees que me interesa tu opinión hasta yo dijera lo mismo viviendo en esta situación pase de casa de tabla a casa con plafón de plafón a carros de lujo y de los lujos a la mansión 41-6-12 y le tiramos a Yayo para que de la coordenada para la victoria de Inahayo que tu me viste seria y nadie la conoce entre 3 de 10 en 4 y te la dejan en 12 no por ser conmigo te nos quedo como Mike Tyson los menores siguen mis pasos y no son marco chalzo de tu eres tigre de cartón, el movimiento paralelo el alcalde el que pega, el ojo ale, baja el producto que la mercancía tabla lo que no va a dar el ojo de tu opinión hasta yo dijera lo mismo viviendo en esta situación pase de casa de tabla a casa con plafón de plafón a carros de lujo y de los lujos a la mansión 41-6-12 y le tiramos a Yayo para que de la coordenada para la victoria de Inahayo que tu me viste seria y nadie la conoce entre 3 de 10 en 4 y te la dejan en 12 no por ser conmigo te nos quedo como Mike Tyson los menores siguen mis pasos y no son marco chalzo que tu eres tigre de yo tú lo que no sabes que toda la vida se supera ahí te llevaste de los chimes de la gente y mira como nuestro amor se destruyó así de repente mente yo no me resigno a fuerte aunque mi vida pierda lucharé por ti hasta la muerte pero que fue lo que pasó que fue lo que sucedió cuéntame mami chula porque no entiendo como rayo fue que nuestro amor se destruyó si yo nunca te pegué los cuernos si yo a ti te amaba te quería te quería te quería te quería y te quería yo pero mira como nuestro amor se destruyó así como si fuese una bendita porquería nuestro amor no tuvo un fracaso un rechazo ni nada en singular pero no entiendo que fue lo que pasó cuéntame Ben yo no entiendo esta historia final y yo tu no quieres entender que esto no es así mujer mujer ven y dímelo en mi cara que no quieres volver yeah 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 tu no quieres entender que tu eres la princesa que yo amo en este mundo mujer hey por favor regresa Ben que sin ti yo siento que la vida la voy hasta a perder ah un chiste que si quieres cura con el Iván que venga 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 Esta canción se llama Coronado, la quiero a mi patrón. No te olvides. Yates en tu voz. Yates en tu voz. No nos invito. Eresfluido. enson Chorton. Rúnelo. Clarita. Espírate naranja. Presuma. No en ti nos traicionamos. No prometo, fíjate. Nadie por el caso. Aquí, todos como el caso. Cémalo este momento. Nada pequeño del prototos nos va a ser el ruedas. En la vida no te creas y no tuve que hacer mi parte Cintor por la gobierno, en el visor de la gente Toda la curva de pasar es muy rebelde Lo pasó fue lo que fue, y me acuerdo con mi vida Ni que me pude mostrar una parada, no me importa por tu vida No me importa por tu vida, oh, es lo que es tu vida No sé que te duele, me reconozco No sé que tú sabes lo que ya he pasado No sé que tú no sabes lo que ha pasado No sé que tú no puedes lograr, no me sacrifico, me voy a tomar No sé que te duele, me reconozco No sé que tú no sabes lo que ha pasado Me coloco es fácil, me coloco es bravo Dice la distinción de lo que he encontrado Dice mi hijo de la chica me coloco La mantebilla y el vidrio tintao Tuve que su hijo no tengo enganchao Si te lo hay que irme a la patinao Dejame me coloco en mi calor y me llena Enidioso tu me pierdas la boca por lo mío Yo pido de que si te saco un barato en la hora Yo no quiero que regozco y por la ira prometido No me acuerdo a mi mentido Dice tu me pepucato en un punto abierto Dice tu me pepucato en la hoja que estoy contando Es por eso que va entero, me quiero que el valor No quieren aceptar que yo no soy un cuestionador Me duele ver también, lo acepta que aún me hiciste Pero estos son cositas, cabrón, no me hiciste Que no tienen idea de lo crota que tú mojiste La hambre que pasaste, si algún día tú me invertiste Tu emoción de la vida es la que diste cosas mal Y que es muy orgulloso, pero no puedo tropearla Me acudo los mares que me saquen con la cara No me importa si es donde yo me lo... ¡Sale! 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 La Liga bajando del Cali Le di no me vine por las pali Si bajamos mañana, nos damos en los Ferrari Yo vivo como si fuera iluminati A mil pesos ver la gente Y esto que no llego a la vuelta ¡No! 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 La nota a lo lente Fumame a dormir ahora se que despiente No le damos mente El aire ta pa que comente Y te le mintica pa' que yo no se gusta ¡No! Me gusta en la pantalla tengo una cosa que no me falla si te digo que no quieres que me vaya si te digo que no quieres que me vaya y el vivir un saldo juidero tomí pan aquí de los tarjeteros aquí toco en y mojo del cero el enseñador lo que tengo encima ya vio la fama que se aproxima yo muero oción tengo una tarima estamos muy duros, estamos muy duros y el vivir un saldo juidero tomí pan aquí de los tarjeteros aquí toco en y mojo del cero yo me mojo del cero, yo no tenia na' la cuenta estaba en blanco y sabe que iba a coronar de cuando yo escribiendo con el paqueta del crack la cuenta sube tanto y ya no hay que cocinar mi vida es un corredero para la prisa o mata en un minito mi corro en verdad lo expresan todito a veces pienso que no estaba escrito mirad donde estoy estoy a otro nivel ella fue en el party, fue en el hotel nos quedamos hasta la tarde, la mandé como el chofer seguro que miro ni se quedo pensando en el ellos hablan de mi pero no les paro cuantos con la boca no me mataron escucho los peines que me mandaron empezando días porque nos buscamos mi vida es un solo juitero tomí pan aquí de los tarjeteros aquí toco en y mojo del cero aquí toco en y mojo del cero el diseñador lo que tengo encima el cambio la palma que se aproxima yo muero joseando en una tarima tamo muy duro tamo por encima mi vida es un solo juitero tomí pan aquí de los tarjeteros aquí toco en y mojo del cero oye Jalu gracias mi hermanito te quiero un paquete todo el mundo si ella esta aquí a esta hora guau 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 porque ella no te entino fuerte mas este año y 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 Me mataron Escucho los 20 que me mataron Empezamos los días porque nos buscamos Yeah, he vivido un solo juitero Con mi panaquilero, tarjetero Aquí todos venimos de cero Aquí yo le he estado primero El diseñador lo que tengo encima Allá con la fama que se aproxima Yo muero hosteando en una salima Estamos muy duros, estamos por encima Yeah, he vivido un solo juitero Con mi panaquilero, tarjetero Aquí todos venimos de cero Aquí yo le he estado Oye, Jalu Gracias, mi hermanito, te quiero un poquito Si ella está aquí A esta hora, guau guau Porque ya no te di los forces más de este año Es que en la casa No sé cuándo regreso Siento que ya está Me hace falta Me voy con un par de pesos Voy para la calle hoy en alta Es mentira Desde que salió el número uno ¿Entendés? Que nadie lo apega Estoy cansado de tener la casa Oye una resaca, pero en eso se me pasa Es que vale Tiene Hay veces que uno Venga un par de pesos Y le flota Un flota Y a mí no me demora Que yo tengo en mi pediente Si el sol sale en mi afuerto Para, para Yo estoy En baquea Que estoy en retro En alta Me hace falta Me voy con un par de pesos Voy para la calle Y hoy en alta No sé cuándo regreso Es mentira El trator Diez mil celulares El hueso El diablo El hueso Movimiento paralelo Cerdocatillo Pon lo que montamos Pon lo que montamos Pon lo que montamos Que escucha Un chingo Dile que dale Que le vamos a Espera Once mil celulares El hueso Es mentira Con la manta Para la calle Ahora Manta Es mentira Sigan el movimiento paralelo El hueso Feeling Blanc Feeling R8 Mirálo aquí El control Buenlo nato Buenlo 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 Tu me gustas tanto Si no es fácil evitarlo Baby yo te miento Con tu amigo que me siento Si en cada momento No te pare de pensar Baby se me nota Siento cosas Pero Me tiene conmigo No te olvides 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 La bomba o el labio Como te dice Oye lo que dice ella Que se escucha linda Con tu comentario me basta ya Me basta Bendiciones Ya ustedes saben El movimiento paralelo Ya ustedes saben Esa es una artista Que promete mucho de Colombia Así que ya ustedes saben ¿Qué es lo que dice ella? No se escucha linda No se escucha linda La bomba o el labio No se escucha linda nunca pienso ni que es tuya porque ella es parte del juego esto es un coquipete mi amor nos vamos luego pa que tú quieres mi contacto poe re con el chote chivato chivato pa que tú quieres mi contacto chivato 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.